Miren que tal como se ve Está muy padre esto, los dejan subir Miren nada más, que tal, que tal, que tal Miren nada más, que tal, que tal Miren nada más, que tal Un video más de México al natural y natural México desde la ciudad de México De una moto nos pasamos a un jeep señores, vean nada más ¿Qué tal, eh? Se ve muy ruda, eh, muy ruda señora Miren nada más Miren nada más Ya no Ya no Gracias.